... Nosotros hemos querido, en primer lugar, conocer las proyecciones que tienen ustedes, que hay que recorreros muchísimas. Y el año pasado creamos un consejo a esos estudiantes que nos han estado ayudando, ustedes dirán cuántos nos han ayudado. Y nos reunimos en varias ocasiones y no ha sido para siempre que darnos una foto, ellos han estado trabajando, haciendo recomendaciones del deputado de trabajo. Queremos evitar este reglamento, ¿dónde está el momento? Pues muchas veces aquí como estudiante asesor he tenido la oportunidad de escuchar que el estudiante es el protagonista de la educación, pero eso es lo que el estudiante debe entender, eso es lo que debe llegar a su mente, que sin él no existe la educación. Hoy pues les indicamos a ustedes un grupo más amplio porque queremos durante todo el día estar recibiendo sus reacciones, a dar el esfuerzo que estamos haciendo en el departamento, porque estamos en el proceso de revisión de reglamento de estudiantes también. Entonces, ¿qué tiene que pasar? El Consejo de Estudiantes de Ceregría también me está ayudando inmenso. Hay muchísimas enmiendas que hay que sobreter a ese reglamento para atemperar la honestabilidad. Se puede llevar a cabo todo tipo de transformación, por ejemplo, estando en las materias, tú hablas con el maestro, maestro, él no entiende este dicho, lo podemos dar así, así no es fácil, yo lo aprendí en este otro libro, y tanto el maestro aprende de la estudiante como el estudiante del maestro. La facultad que estamos de calificar dispuestas siempre están dispuestas a atendernos, a explicarnos, a ganarnos cualquier duda, siempre están ahí para nosotros. Si queremos transformar algo, tenemos que cambiar nosotros mismos y luego, así los demás nos guiarán, siguiendo líderes.